A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Dice así la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 Versículos 17 hacia el 19 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo Pueden tomar su asiento Y vamos a preparar nuestro corazón Para meditar en la palabra de Dios Voy a tratar de alcanzar con el mensaje a todo el público Porque en una iglesia como la nuestra Siempre hay hermanos que ya tienen tiempo conociendo la palabra de Dios Hay hermanos que tienen poco tiempo conociendo la palabra de Dios Y siempre hay alguien que viene por primera o segunda ocasión Entonces, voy a tratar de tomar en cuenta Que hay que dar un mensaje para que todos lo puedan recibir Para los hermanos que ya tienen tiempo conociendo la palabra de Dios O todos aquellos hermanos que ya consideran entender lo relacionado con el cristianismo Aunque sea lo más indispensable Quiero que pongan atención Esto lo he estado recalcando en estos últimos días Y les digo Que abran sus ojos Les digo que hay mucho peligro en estos días De que perdamos lo que hemos recibido de parte de Dios El día de ayer estuvimos meditando En un tema muy importante Que Dios nos habló en Judas capítulo 1 versículo 3 Donde el Espíritu Santo exhorta a la iglesia A contender A luchar A pelear Por la fe Que un día se nos entregó Entonces yo les digo a los hermanos Hermanos Hermanas Pongan atención Hoy Y desecuenta Que cada día que yo le predico Le estoy predicando algo diferente Al día anterior Y es que necesitamos Una alimentación Balanceada Variada Conforme a la necesidad De cada creyente Para que pueda crecer Sano Y fuerte En las cosas de Dios Ayer meditamos acerca de Contender De luchar De pelear Por la fe Que un día Se nos entregó Aquella que está fundamentada En Cristo Y sus apóstoles Y hoy vamos a aprender Acerca De una doctrina O una enseñanza Doctrina Quiere decir Enseñanza Y es una doctrina Que tiene que ver Con la Reconciliación Dese cuenta Cuantas cosas Tenemos que aprender Y le digo esto antes Para que usted medite En lo que vamos a aprender Hoy Y haga diferencia De muchos grupos Que en estos días Aparecen en la radio En la televisión En internet Y que se anuncian Como iglesias De Cristo Pero solamente Están predicando Prosperidad material Y de ahí No lo saca usted Solamente Están Buscando Invitar a la gente Para que sanen De sus enfermedades Y pura sanidad 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 O para libertarlos De espíritus Inmundos Y solo Liberación Y liberación Y así Solo una cosa Y hermanos Hermanas Imagínense Que nosotros Les demos A nuestros Adolescentes Lo que ellos Quieran Pues Van a querer Vivir de pizza Toda la vida Y eso Los mata Necesitan Su Caldito de res Necesitan Sus frijolitos Una alimentación Variada Por eso Quiero que pongan Atención Y sepan Hacer Diferencia De lo que es Iglesia Y lo que no es Iglesia Y también Para los hermanos Que me están Ayudando Para que aprendan Y para que el día Que yo me vaya Sepan Que van a seguir Le dando A este pueblo Porque este pueblo Se los voy a dejar Acostumbrados A un bufet Todo el tiempo Así es Que los que se queden Van a tener Que quedar Responsables De algo Muy serio Aleluya Miren hermanos Lo que dice aquí Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 17 Es una escritura Muy conocida Por cada creyente Esta escritura Habla De la nueva Creación Habla De nacer De nuevo Esto quiere decir Que es La doctrina De la regeneración Solo con el versículo 17 Nos entraríamos A otra doctrina Diferente A la que me voy a estar Enfocando hoy Que es la doctrina De el nuevo nacimiento O de la regeneración Dice así De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son Hechas nuevas Ahí me detengo Y les quiero invitar A poner atención De que primeramente Descubrimos Lo que es El Ser nuevas Criaturas El haber Nacido De nuevo Lo que ya Experimentamos Todos nosotros Como le digo Esa es Otra doctrina Ahí podíamos Pasarnos Meses Solo con eso De nacer De nuevo Regeneración Pero hoy nos vamos A centrar En lo que Sigue más allá Y esto es En la Reconciliación Porque es que Tomo Esta doctrina De la Reconciliación O esta enseñanza De la Reconciliación Porque los días Sábados Hacemos Algo En esta iglesia Que es lo que Hacemos Cada sábado Participar De la Cena Del Señor Y la Doctrina De la Reconciliación Tiene mucho En común Con lo que Es la Cena Del Señor Por eso Nos vamos A centrar En el Versículo Diecinueve Esto es Segunda de Corintios Capítulo Cinco Versículos Diecisiete Hacia El Diecinueve Grábese Esto En el Versículo Diecisiete Nos Habla El Espíritu Santo Y nos Revela De que Manera Hemos Venido A formar Parte Del Cuerpo De Cristo O de Que Manera Es que Nos Hemos Hecho Cristianos Si usted Lo Quiere Ver De Esa Manera El Versículo Diecisiete Pero Me Llama La Atención El Versículo Dieciocho Mire Que Precioso Dice Y Todo Esto Proviene De Dios Que Proviene De Dios El Que Seamos Nuevas Criaturas El Que Hayamos Nacido De Nuevo Al Decir Que Nacimos De Nuevo Quiere Decir Que Somos Hijos De Dios Porque Hemos Puesto Nuestra Fe En Cristo De Manera Que Dice El Verso Dieciocho Todo Esto De Nacer De Nuevo Proviene De Dios Y Aquí Es Donde Viene Algo Muy Especial Dice Quien Nos Reconcilió Consigo Mismo Por Cristo Oiga Esto Dios Nos Reconcilió Con El Mismo Por Cristo Jesús Hay Un Misterio Y Es Un Misterio Que Solamente Estaba En Dios Y Que Fue Revelado A La Iglesia Y Es Un Misterio Que Muchos Cristianos Apenas Están Conociendo Hace 42 Años Que Empecé A Hablar De Ese Misterio Y Hermanos Dure Como Diez Años Haciéndolo Y Por Ahí Como En El 88 90 Ya Casi Me Crucificaban Algunos Pastores Acá En El Área De Los Ángeles Porque Porque Yo Estaba Diciendo Que El Señor Jesús El Cristo Era El Mismo Dios Encarnado Era El Mismo Dios Manifestado En Carne Era El Mismo Dios Hecho Hombre Y Le Digo Había Algunos Pastores Que Casi Me Pegaban Ahora Ya Los Hermanos Me Están Comprendiendo Un Poco Más Porque La Palabra De Dios Así Lo Dice Si Usted Acaba De Leer Conmigo Dice Ahí Dios Estaba En Cristo No Dice Que Dios Estaba Sobre Cristo No Dice Que Dios Estaba Al Lado De Cristo No Dice Que Dios Estaba Junto Con Cristo Dice Dios Estaba En Cristo En Otras Palabras Nuestro Señor Jesús En Su Humanidad Era El Mismo Tabernáculo Viviente De Dios Era El Mismo Santuario Viviente De Dios Era El Mismo Tabernáculo Humano Donde Dios Moraba Ojalá Que Me Vaya Entendiendo Por Eso Aquí Es Donde Viene A Revelarse El Misterio Donde Dice Dios Estaba En Cristo Reconciliando Amistándose Dios Estaba En Cristo Oiga Dios Se Acercó Hasta Nosotros En Forma Humana Vino Hasta Nosotros Y Se Puso Frente A Frente A Nosotros Tomó Una Forma Humana Del Tamaño De Cada Uno De Nosotros Los Varones Acá Tomó Una Forma Humana Que Tenía Que Ver Con La Forma Humana Que Tiene La Mujer Porque Tienen Cuerpo Alma Y Espíritu Así Dios Tomó Una Humanidad Y Se Paró Delante De Nosotros Y No Era Nadie Diferente Era El Mismo Dios En Una Naturaleza Humana Dios En Forma De Hombre Para Poder Llevarnos A Su Gloria Porque Nosotros No Podíamos Ir A La Gloria De Dios Y Dios Si Podía Venir A Nosotros Gloria Dios Oiga Bien En Esta Noche Le Titulado A Este Mensaje De Enemigos A Hijos De Dios Por La Reconciliación Y Graves Esto Vamos A Estar Meditando En La Reconciliación Por Eso Le Digo Hay Muchas Cosas Que Aprender De Dios Hay Una Doctrina Que La Redención Hay Otra Doctrina Que Se Llam La Expiación Hay Otra Doctrina La Reconciliación Y Así Muchas Doctrinas Y Cada Una De Ellas Es Profunda Cada Una De Ellas Tiene Una Gran Enseñanza Aquí Tenemos Esta La Reconciliación Porque Reconciliación Porque Se Trata De Alguien Que De Pronto No Tiene Relación Y Nosotros Por Causa Del Pecado Nos Habíamos Distanciado De Dios El Pecado Nos Separó De Dios Y Al Separarnos El Pecado De Dios Nos 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 Siempre pronto cuando menos acuerda usted los ve que están orando o rezando ahí porque van a enfrentarse con otro grupo y se van a matar o los van a matar o van a matar pero ellos se encomiendan a Dios si vemos a dos boxeadores que se van a medio matar a ellos a veces se matan se hincan y oran a Dios para que los ayude a dejar noqueado al otro pobre o sea que todo mundo quiere a Dios pero a su manera no sé si me explico quiere uno vivir como uno quiera o como se le presente la vida en estos días pero quiere a Dios en su vida ahora todo mundo puede hacer lo que quiera y tomar a Dios como quiera el asunto es que al final del camino a poco no le va a servir de nada lo que haya hecho en su trayecto esa es la única diferencia pero mire que precioso nos dice aquí la palabra de Dios verso 18 estamos en segunda de Corintios 5 18 guárdeselo grábeselo y aquí hay algo muy hermoso una invitación y también conocimiento para aquellos que no tienen mucho escuchando la palabra de Dios dice todo esto proviene de Dios hagamos a un lado eso y empecemos donde dice quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo ahí habla de Dios y dice Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo piensa en esto cualquier hermano si yo le digo cuando nos reconcilió el Señor me va a decir cuando me predicaron y yo creí no váyase más allá cuando nos reconcilió el Señor cuando el Señor murió en la cruz del Calvario allá en la cruz hace alrededor de dos mil años Dios nos reconcilió con Él que quiere decir que desde aquel momento cuando Cristo Jesús dijo consumado es y ahí murió desde ese momento a los ojos de Dios Dios nos considera ya reconciliados amistados con Él de acuerdo con Él me entiende hermano o hermana Él ya nos ve así porque dice ahí todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió tiempo pasado porque si dijéramos Dios nos reconcilia cuando creemos quiere decir que a los que se van a convertir mañana todavía no los ha reconciliado pero Dios nos reconcilió tiempo pasado está hablando del momento en que Cristo Jesús expiró, murió, agonizó en la cruz del Calvario desde ese momento ya Dios hizo su parte para que hubiera la reconciliación con los hombres se da cuenta hermano o hermana porque a mí me encanta abrir un programa de radio abrir un canal de televisión o porque quisiera a todas horas predicar la palabra de Dios porque hay gente que no sabe que ya son amigos de Dios a los ojos de Dios y tengo que hablarle que Cristo murió en la cruz y porque Cristo murió en la cruz esa es la ofrenda que Dios dio para que el hombre pudiera acercarse a Él el hombre escucha de Cristo que murió en la cruz del Calvario se identifica con Cristo ya toma a Cristo en sí y ya se presenta delante de Dios y ya es agradable a los ojos de Dios el hombre sigue siendo el mismo pecador pero como ya recibe a Cristo entonces ya Cristo porque murió por los pecados al unirse con Cristo la persona ya no puede verse el pecado y Dios nos mira y nos mira unidos a Cristo y dice aquí no hay ningún pecado no veo al hombre porque el hombre no podía hacer nada pero veo que está unido con Cristo y eso es lo que hace la diferencia bendito sea el nombre poderoso del Señor dale un aplauso al Señor con todo su corazón Aleluya me va siguiendo grave es esto todo esto proviene de Dios 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 quien nos reconcilió con el mismo no dice que Cristo nos reconcilió con Dios como diciendo aquí está Cristo en la tierra y Dios en el cielo y Cristo nos reconcilió con Dios no dice que Dios nos reconcilió con el mismo dice todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo con el mismo por Cristo en otras palabras Dios no podía recibirnos porque no había un sacrificio perfecto usted y yo todos estábamos infectados por el pecado nadie había que pudiera morir por los demás así es que si moríamos a la condenación eterna al ver que nadie había no podía enviar Dios a un ángel porque nosotros no ofendimos a un ángel nosotros ofendimos a Dios con el pecado por eso un ángel no podía venir nosotros no podíamos ir a Dios porque nosotros todos estábamos manchados si moríamos a la condenación eterna no había forma de ir a la gloria no había forma de acercarnos a Dios de manera que no quedaba otra más que el mismo Dios viniera a esta tierra y tomara una naturaleza humana se hiciera humano como nosotros y esa naturaleza humana la llevara al sacrificio allá en la cruz por eso dice Dios estaba en Cristo allá estaba Dios en la cruz en la persona de Jesús estaba muriendo lo que podía morir de Dios Dios no puede morir porque es espíritu pero aquella naturaleza humana que tomó esa naturaleza humana si podía morir y precisamente por eso la tomó semejante a la nuestra pero sin pecado para que pudiera ahí cubrir la deuda que usted y yo teníamos ahí en Cristo se llevó el castigo que merecíamos usted y yo él sufrió el castigo por los pecados que usted y yo habíamos cometido y así delante de Dios nosotros usted y yo podíamos quedar libres del pecado dale un aplauso al Señor con todo su corazón aleluya me va siguiendo hermano oiga esto dice el verso 18 al principio dice Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo al final del verso 19 dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a Rafael Rodríguez y a Rubén y a Rubén Hernández bueno y a Lupita también pero no solamente a nosotros fíjese ahí dice Dios estaba en Cristo Dios se hizo hombre Dios se manifestó en forma humana para llevar a cabo un sacrificio en aquella humanidad Dios estaba en Cristo reconciliando consigo con él al mundo a toda la humanidad toda la humanidad está reconciliada con Dios se hizo enemiga de Dios cuando Adán y Eva pecaron cuando Cristo murió en la cruz se hicieron amigos de Dios pero no lo saben por eso nosotros tenemos que decírselo hermano Rodríguez porque abre tantos programas hermano Rodríguez porque abre tantos canales de televisión que afán hermano Rodríguez se quiere hacer famoso quiere que lo vean eso no me importa para nada ojalá que nunca me vieran fíjese bien no me interesa no me importa que a mí no me vean si se enteran de que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados porque ahí se van a dar cuenta que ya son amigos de Dios cuando reconocen a Cristo abren los ojos se despiertan se les revela que ahora ya no solamente son amigos de Dios son hijos de Dios oiga que tremendo esto está especial eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo a través de la reconciliación se da cuenta cuantas cosas hay que aprender se da cuenta entonces inclusive no es que los demás hermanos no puedan ser pastores oiga lo que le voy a decir en este momento yo calculo que podría yo abrir 10 iglesias y en cada iglesia tener un pastor y si fueran obedientes los hermanos podrían hacer un trabajo precioso en el Señor como hermano Rodríguez como les he dicho acá traten de no predicar lo que ustedes sientan pregunten mejor díganme les voy a decir que prediquen porque porque van a sentir ustedes que van a predicar lo que es de Dios pero a poco no tienen la experiencia suficiente y van a estar dando solo lo que ustedes sienten que es lo que Dios quiere pero yo les digo yo en estos momentos sé que tengo un grupo de hermanos que ya pueden alimentar a los demás y puedo abrir 10 iglesias y tener a 10 pastores ahí dando buen alimento como dándole ahora predica esto ahora esto otro y ahora esto otro prediquen esto y estar al pendiente de él y dándole consejos y están ahí 10 iglesias creciendo como si tuvieran una tremenda experiencia porque están siendo obedientes vaya a ver muchos no les digo todos pero muchos de los que se han desprendido de acá están con lo mismo la misma enseñanza lo que les viene a la mente pero de ese cuenta cuantas cosas tenemos que aprender y hoy tenemos algo muy hermoso oiga hijos de Dios por medio de la reconciliación reconociendo teniendo la revelación de lo que es esta enseñanza de la reconciliación reconciliación y dice esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y allá al final del verso 19 Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo que tremendo estamos entendiendo hermanos de una vez de una vez yo les voy a invitar para que no se les vayan a llenar de atrito de atrito y los deditos saque su Biblia y busque Romanos capítulo 5 versículo 10 si algún hermano no trae Biblia no se preocupe ponga mucha atención porque aquí va usted a escuchar la palabra de Dios nunca es bueno criticar hay hermanos que a veces me han dicho hermano Rodríguez hay alguien ahí que está mirando su teléfono mire ahí está ve hay alguien que está mirando su teléfono y no se dan cuenta que ahí traen la Biblia y los están criticando hay que tener cuidado con eso a mi ha habido gente que me ha escrito hermanos me ha escrito y me dice te da vergüenza usar la Biblia cuando vas a usar tu Biblia me regañan porque uso la computadora y ahí traigo como 20 Biblias la abro en un momento ahí y porque se van a sentir mal porque se van a enojar no debemos enojarnos y como le digo si alguien por alguna razón no trae Biblia no se preocupe escuche y ahí completamos todo sin ninguna crítica y nada de eso amén hermanos amén hermanos gloria a Dios es más yo no voy a abrirla porque es una escritura que viene a última hora que dice Rubén Romanos capítulo 5 versículo 10 oiga esto porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo oiga esto está tremendo vamos a unir estas dos escrituras acuérdense de esto segunda de Corintios 5 18 dice todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo claramente dice que no fue Cristo el que nos reconcilió con Dios que fue Dios el que nos reconcilió con el mismo en Cristo Jesús y dice en segunda de Corintios 5 19 Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo oiga oiga esto voy a una vez voy voy a citárselo una vez más segunda de Corintios 5 18 todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y en el verso 19 al final dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y que dice Romano 5 10 porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo voy otra vez en segunda de Corintios 5 19 dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo donde estaba Dios cuando Jesús estaba en la cruz agonizando donde estaba Dios allá en el tercer cielo que dice Dios estaba en Cristo Dios estaba en Cristo en otras palabras ahí estaba el mismo Dios en forma humana iba a morir se iba a sacrificar lo que se podía sacrificar lo que podía morir y lo que no podía morir simplemente estaba ahí porque dice Dios estaba en Cristo estamos entendiendo Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo con con esto que leemos donde nos reconcilió Dios oiga bien donde nos reconcilió Dios en el sacrificio allá estando en la cruz nos reconcilió Dios Dios estaba en Cristo Dios estaba allá en la cruz en forma humana esa humanidad que él tomó iba a servir de sacrificio para quitar los pecados del mundo pero dice Dios estaba en Cristo y dice allá en Romanos 5 10 siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo oiga esto donde nos reconcilió Dios allá en el sacrificio yo siempre les digo hermanos Dios vino a la tierra para reconciliar al hombre y Dios se encontró con el hombre ahí en la cruz ahí fue el encuentro en el sacrificio ahí fue el encuentro del hombre con Dios porque por medio del sacrificio es que nosotros podemos tener ese acercamiento al Dios que creó los cielos y la tierra si me va entendiendo hermano bendito el nombre del Señor se da cuenta que tan importante es conocer la doctrina de la reconciliación que importante es y usted hermano hermana le aseguro que muy poco ha escuchado de lo que es la enseñanza de la reconciliación no sé si me explico muy poco se ha escuchado de eso hermano rodríguez y porque no nos había hablado pues les he hablado de tantas cosas fíjese apenas estamos tocando esto y habrá como unas 500 mil doctrinas más que no les he mostrado imagínese la necesidad que hay y que aparezca uno por ahí solamente cada noche cada noche ven porque el Señor te va a sanar vamos a orar por los enfermos y Dios te va a sanar y un montón de gente solamente acudiendo a ser sanados pues van a sanar pero nunca se van a salvar van a sanar pero nunca van a crecer y hay hermanos que les llama la atención aquello porque están enfermitos hermanos que estoy enfermo y va de un lado a otro de un lado a otro va a terminarse la vida buscando la sanidad y no se va a salvar va a terminar su vida buscando donde sanarse y no va a crecer espiritualmente no va a estar fuerte espiritualmente y de antemano no está fuerte espiritualmente porque para andar siguiendo sus lugares nada más es que no está fuerte espiritualmente porque no sabe lo que es el fundamento la base de la iglesia cristiana estoy diciendo muchas cosas raras en estos días dele un aplauso al Señor gloria a Dios grábese esto entonces esto está tremendo acuérdese segunda de corintios 5 18 esto del nuevo nacimiento de ser nuevas criaturas de ser hijos de Dios esto proviene de Dios es de parte de Dios y luego en el verso 18 dice cómo viene a suceder el nuevo nacimiento esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo que precioso por Cristo nos reconcilió y cualquiera dice ah gloria a Dios me gozo con Cristo porque nos reconcilió pues no lo dices muy tocado que me quiere decir hermano que si entendieras cómo nos reconcilió Cristo con Dios no lo dirías de la misma manera antes de hablar caeríamos de rodillas estaríamos derramando nuestra alma delante de Dios en gratitud al mismo Cristo porque también fue hombre completo como nosotros y más completo que nosotros porque fue el único hombre perfecto aún nosotros deberíamos de caer de rodillas y llorar llorar con todo el corazón y decirle señor gracias por habernos reconciliado gracias porque porque es el acercamiento de Dios al ser humano al hombre pecador Dios es espíritu Dios no podía acercarse directamente a nosotros porque su santidad nos desaparecería Dios espíritu el Dios creador de los cielos y de la tierra ese Dios santo y perfecto no podíamos acercarnos a él porque al acercarnos nosotros pecadores nos desaparecería entonces Dios viene y de cierta manera como cuando el hombre tiene que ir a la luna el hombre tiene que ir a la luna y no puede ir así como estamos nosotros tiene que ponerse un traje especial tiene que ponerse un casco especial tiene que traer oxígeno y no sé cuántas cosas para poder entrar a esa dimensión así también para poder entrar Dios acá tenía que entrar con esa con ese atavío para poder llegar hasta nosotros y de esa manera y de esa manera podía no hacernos daño porque estaba tomando una humanidad semejante a la nuestra sin pecado pero podía acercarse a nosotros y hermanos yo me gozo porque dice la biblia que en la cena del señor o la santa cena dice la biblia que Juan el apóstol estaba recostado en el pecho del señor dicen que cuando se llevaba a cabo la cena se sentaban de una manera muy especial muy relajada y me imagino yo al señor sentado así muy relajado y viene Juan el apóstol así como no queriendo la cosa viene y se acomoda y se siente y se le recarga ahí así dice la biblia que Juan estaba recargado sobre el pecho del maestro y yo lo que digo estaría Juan sintiendo los latidos del corazón del señor si quiere decir que Juan escuchó los latidos del corazón de Dios quiere decir que Juan se recostó en el pecho del mismo Dios manifestado en carne los mismos apóstoles hermanos estaban confundidos de cierta manera en cierto momento porque ellos mismos no sabían quien era el señor en una ocasión que el señor les dijo vayan a sacar peces y ellos dijeron hemos pescado toda la noche vayan hombre entren un poquito allá y tiren las redes y sacando muchos peces dice que Pedro dijo apártate de mi señor porque soy un pecador reconoció que alguien muy poderoso estaba con él que tremendo hasta le adoraron adoraron al señor y decían quien es este que aún el viento y la mar obedecen quien es no lo podían reconocer ahora usted y yo lo reconocemos porque tenemos muchas escrituras aún de lo que los discípulos no entendieron ahí lo tenemos escrito nosotros y no tenemos nosotros ninguna excusa para no conocer al verdadero dios pero el punto es este que nos reconcilió dios pero que le costó a dios fíjense bien de cierta manera se dice dios dio a su hijo y ahí como que nos confundimos como es eso que es dios pero dio a su hijo otro día vamos a hablar de eso lo que yo quiero decirle en este momento es que hubo una reconciliación dios mismo nos reconcilió que vamos a hacer en esta noche al final del servicio vamos a participar de la cena del señor oye bien y recuerda dios nos reconcilió con el mismo por cristo jesús de manera que nosotros no podíamos ir a dios estábamos destinados a la condenación eterna no podíamos ir a otro lugar pero dios se manifestó a nosotros y en aquella humanidad llevó a cabo un sacrificio simplemente con el hecho de que dios viniera a este mundo aún en la persona de jesús era una vergüenza yo les digo nada más yo era un millonario a comparación del señor jesús fíjate bien yo nací en una casa de adobe con techo de teja en una cama que medía como unos cuatro metros eran dos bancos de madera uno aquí y otro allá y en medio unos potates le llamábamos nosotros como el carrizo pero era sólido duro varas tendidas ahí tejidas con hilo los tejíamos y poníamos aquello ahí el tapestle le llamábamos con lenguaje indígena soy indígena no hablo dialecto pero le hablo muchas palabras como se llamaba aquello y ahí nací yo pero era una casa éramos cinco hijos no teníamos una recámara cada hijo ni siquiera dos recámaras para nosotros los hijos en una recámara y mis padres en otra era una sola recámara antes no había casa de dos recámaras una sola recámara el baño allá afuera la cocina allá afuera si me entiende hermano pero aún así yo era un millonario a comparación del Señor Jesús que vinieron a buscar posada hospedaje en el mesón en el hotel de aquellos tiempos y como eran días de mucho movimiento no encontraron lugar en el mesón en una habitación adecuada ya no había ni de las más sencillas ni siquiera un rinconcito por ahí agradable adecuado ya no había y dijeron pues es que dijo José traigo a mi mujer ya ya va a dar a luz viene dando a luz denme un lugar para mi mujer y dijeron no hay lugar que le dijeron no tenemos lugar para Dios le hubieran dicho Dios se está siendo hombre Dios se está manifestando en forma de hombre para redimirnos de la condenación eterna Dios se está manifestando en carne Dios se está presentando a nosotros en forma humana porque en esa humanidad va a morir y con eso nos va a llevar a la gloria pero sin embargo ellos dijeron no tenemos lugar para Dios no hay lugar para Dios en la casa pero al menos allá donde hacen la comida por allá en un rinconcito no tenemos lugar porque antes las casas eran muy amplias no tenemos un rinconcito cerca de la cocina para Dios que viene a visitarnos pues al menos denos un lugarcito por ahí y dijeron miren no molesten no hay lugar quieren un lugar váyanse allá entre las vacas váyanse allá entre las ovejas váyanse allá entre las gallinas porque se tenía porque se tenía de todo antes váyanse allá entre los animales díganle a Dios que si quiere tomar forma humana que se vaya allá con los animales díganle a Dios que no tenemos lugar para él acá adentro díganle a Dios que si quiere que vaya allá a nacer allá entre los animales con olor a estiércol allá que se vaya y yo siempre le he dicho Señor para qué viniste total ya todos estábamos echados a perder por qué no nos dejaste perecer por qué no nos dejaste nuestros pecados por qué no nos mandaste a la condenación eterna tuvo que nacer el niño allá entre los animales que tremendo yo te digo yo fui un millonario porque nací dentro de una casa en una cama hecha por el hombre porque se ponían unas horquetas así un palo atravesado y a lo largo esos palitos que te digo uno clavaba esas horquetas en el piso las hundía ahí y luego le cruzaba un palo aquí y luego le ponía los palitos esos y ahí dormía uno mi madre dormía en una orilla mi padre en la otra y los cinco en medio pero yo era un millonario a comparación de Cristo y así aceptó venir a nacer en un establo en un corral porque nadie lo recibió la Biblia dice por allá en Juan uno once a lo suyo a su creación al mundo que era de él a lo suyo vino y lo suyo los israelitas no le recibieron andaban preguntando los magos los sabios de oriente donde ha de nacer el rey de Israel hemos visto su estrella venimos adorarle donde debe de nacer nadie les daba razón porque no les daba razón porque no lo estaban esperando porque no les importaba esperarlo que tremendo nadie lo esperaba anduvieron preguntando y como andaban preguntando tanto el rey Herodes el rey romano dijo vayan ya con otra intención vayan y cuando lo encuentren me dicen donde está porque yo también le quiero adorar mentira quería ir a matarlo porque él decía no hay rey más que Herodes y si sale otro lo mato y como no volvieron los magos porque Dios les dijo váyanse por otro camino y no volvieron Herodes dijo vayan y me matan a todos los niños de dos años para abajo por cualquier cosa matenmelos a todos entre ellos van a matar al rey de Israel que tremendo mire para que lo queríamos y así creció y así vivió una vida de incógnito una vida que cualquiera que cualquiera lo veía y lo veía como cualquier carpintero a nadie nos importaba nadie lo nadie lo reconoció en 30 años hacía cosas buenas y la gente que le conocía decía de Nazaret va a salir algo bueno a poco de donde este nació va a salir algo bueno hermanos se burlaban de él nadie lo reconoció estuvo en la cruz porque la misma gente lo mandó a la cruz crucifícale crucifícale lo mandaron a la cruz en otras palabras lo mandamos usted y yo lo mandamos a la cruz dice desechado entre los hombres fue desechado eso dice en Isaías 53 fue rechazado lo vimos no nos importó cada quien se apartó por su camino lo dejamos solo y solo llevó el castigo que merecíamos que tremendo por eso por ahí leímos un versículo que es Romanos capítulo 5 versículo 10 mire lo que dice al principio oiga porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios que quiere decir fíjese siendo enemigos mientras que éramos enemigos entre tanto que éramos enemigos que tremendo porque si siendo enemigos que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo que quiere decir que entre tanto que éramos enemigos Dios nos reconcilió que tremendo no no murió Cristo porque nos reconciliamos con Dios como para agradarnos para hacer fiesta no siendo enemigos en la condición de enemigo mientras que alguien te persigue para hacerte daño tú buscas la forma de sacrificar a tu hijo para que aquella persona sea tu amigo porque si siendo enemigos estando en la condición de enemigos Dios nos reconcilió sacrificando aquel ser perfecto ay Dios que tremendo mientras que éramos enemigos no habíamos hecho nada por él no habíamos hecho nada por Dios ni siquiera nos habíamos arrepentido ni siquiera nos había molestado lo que habíamos hecho no habíamos hecho nada y allá estaba Dios llevando a cabo aquel sacrificio por nosotros que tremendo te das cuenta hermano como es que nosotros debemos entender este asunto de la reconciliación te voy a leer una última escritura y ahí vamos a terminar ven conmigo y veamos que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo uno versículos veintiuno veintiuno hacia el veintitrés mira que preciosa es la palabra de Dios Colosenses capítulo uno versículos veintiuno al veintitrés ya lo tenemos está hablando el apóstol Pablo a los hermanos a la iglesia y le dice y a vosotros también a ustedes hermanos que se han convertido a Cristo y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado oye en su cuerpo de carne en su sacrificio por medio de la muerte para que para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él que tremendo no fíjese lo que dice ahí dice a ustedes que eran en otro tiempo extraños ajenos a las cosas de Dios hacían malas obras ahora Dios los ha reconciliado están reconciliados con Dios le está hablando a los hermanos le está hablando a la iglesia y dice los reconcilió por medio de la muerte oye para presentarte santo te aparta dígate bien nos aparta para su servicio nada más oiga como si mereciéramos tanto después que no lo buscábamos después que mientras todavía éramos enemigos de Dios Dios lleva a cabo el sacrificio del único ser perfecto en favor tuyo y en favor mío para que porque Dios quería presentarnos perfectos delante de él Dios nos quería cerca de él Dios santo por eso dice la palabra de Dios en Juan 3 16 de tal manera amó Dios al mundo de esta manera no hay forma de expresarlo no hay forma de describirlo no hay forma de explicárselo a nadie el amor de Dios no se puede explicar esto está serio hermano esto está tremendo gloria a Dios dele un aplauso al Señor si así lo desea gloria a Dios quiero que ponga mucha atención y ahí nos vamos a detener ya hemos escuchado muchas cosas acerca de la reconciliación y de lo que nosotros éramos y también este último esta última escritura nos habló acerca de lo que ahora somos y representamos delante de Dios creo que les voy a hablar en los sábados siguientes acerca de esto porque necesitamos ahondar más el asunto solamente quiero invitarles para que en esta noche podamos meditar en lo que dice la palabra de Dios que Dios nos reconcilió con él pero le costó sacrificar al único ser perfecto le costó de cierta manera ponerlo para que llevara el castigo que tú y yo merecíamos mira que tremendo podemos ver al Señor Jesús siendo apresado en el Getsemaní podemos verlo que lo llevan que se burlan de él que lo abofetean que le arrancan la barba que lo golpean que lo azotan que lo coronan de espinas que le clavan que le clavan las manos y los pies que le atraviesan su costado con una lanza y puede ser que nosotros todavía no entendamos lo que eso significa para poder convertirnos en no amigos de Dios sino en familia de Dios porque Dios no solamente se hace amigo nuestro se hace padre de nosotros todos sabemos porque dice Juan 1 12 y a los que le recibieron en Cristo a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ponte de pie hermano ponte de pie hermana